¿Qué es la filosofía de la filosofía? Pues, a mi juicio, la filosofía se encuentra a día de hoy en una posición marginal, incluso residual, aunque la influencia que tienen las ideas de los filósofos clásicos en el presente sigue siendo tan potente como siempre. Otra cosa es que tengamos una suerte como de mirada de rana y no sepamos comprender cuáles son los pensadores importantes de nuestro tiempo. A todas las épocas les ha pasado lo mismo, sobrevalorar a ciertas figuras que luego pierden importancia y no es una excepción en ese sentido al comienzo del siglo XXI. Uno de los grandes filósofos olvidados del siglo XIX, por ejemplo, es Schreber Spencer, del cual prácticamente nadie se acuerda, salvo para recordar las cuatro cosas del darwinismo social que todo el mundo conoce. Y a día de hoy sucede un poco parecido. Hay filósofos que son grandes estrellas mediáticas, pero el resto de la profesión está bastante invisibilizado. Aparte de eso, hay una beligerancia por parte de los divulgadores científicos que se apropian de nuestro campo de especialidad y que están, al mismo tiempo que presuntamente, divulgan conocimientos positivos e introduciendo ideas filosóficas de matute. De tal forma que la filosofía está, como siempre, como un cordero en medio de lobos, intentando abrirse paso a través de la destrucción de las mitologías, pero también de su construcción, con proyectos políticos más o menos engarzados con ciertas tradiciones filosóficas, como es el caso del... el izquierdo de la caniana y la llamada nueva izquierda. Y eso es lo que yo diría. La filosofía no está ni en mejor ni en peor situación, por lo menos en sentido abstracto, genérico, que en otras épocas. En cuanto a la posición que ocupa la filosofía en relación con la academia, pues ha habido una formalización y profesionalización de la filosofía mayor que en cualquier otra época. A día de hoy hay más lectores de Kant que en ningún otro momento de la historia de España, por ejemplo, donde pues hasta realmente las traducciones de Morente de los años 30 a 20, en España los que leían a Kant eran... se podían contar casi por decenas, como mucho. Mientras que a día de hoy, pues cada uno de los que se han licenciado en filosofía, que son cientos cada año, pues han por lo menos ojeado algunos apuntes acerca de este autor. Claro, el crecimiento cuantitativo de los licenciados en filosofía no va de la mano, no tiene por qué ir de la mano necesariamente de un crecimiento cuantitativo de los filósofos en ejercicio. De hecho, más bien al contrario, la profesionalización de la filosofía ha ido de la mano de la conversión del filósofo en un profesor, que se dedica y está acostumbrado a repetir los pensamientos ajeno. La mayor parte de nosotros, prácticamente el 80% de nuestro tiempo, digo los profesores de filosofía, nos dedicamos a hacer historia de las ideas o doxografía. Y muy poco tiempo tenemos realmente para plantear nuestras propias teorías. Y nuestras propias teorías son reconocidas, en todo caso, en la medida en que se refieran a otros autores. Es una cosa muy sintomática. Esto siempre ha sucedido al final, ¿no? Al fin y al cabo, la metafísica de Aristóteles nos da la información que es indispensable para conocer a los presocráticos. Y siempre los filósofos han hecho una recapitulación de la historia de la filosofía hasta su momento. Y estableciendo alianzas y enemistades con ciertos autores. Pero en el presente, pues ha vuelto muy endogámico esto realmente. Y de tal forma que el canon filosófico es cada vez más cerrado. Uno compara los manuales de filosofía del siglo XXI con los manuales de filosofía que se hacen en el siglo XIX. Y descubre que la exhaustividad que tenían los tratadistas del siglo XIX se ha perdido. De tal forma que hay muchos periodos, tramos y historias de la filosofía que ni siquiera se dan. Yo, por ejemplo, que estoy dando ahora mismo en clase Historia de la filosofía del siglo XIX, pues me parece sorprendente que nunca se llegue a explicar en clase, digo, de filosofía, por el pensamiento de Maurice Blondel. Un filósofo, el más filósofo más importante de la segunda mitad del siglo XIX francés. Que Bersón haya quedado en descrédito, salvo como predecesor de Deleuze. Que apenas se explique, por ejemplo, a Herbert Spencer, ya menciono aquí en esta entrevista. En fin, la profesionalización y academización de la filosofía va de la mano de la normalización de los contenidos administrados a través de las facultades, institutos, etc. Y ello no va de la mano necesariamente de la aparición de muchos más filósofos de primera fila, sino que, al contrario, en una sociedad de masas mediatizada, etc., la mayor parte de los filósofos ejercen, cuando no de historiadores, de intelectuales o todólogos. Mi método de enseñanza, que no lo elegí yo, sino que él me eligió a mí, es simplemente una imitación de lo que a mí más me gustó cuando yo fui alumno. El profesor más emblemático de la carrera de filosofía en la autónoma era Tomás Poyán, que llegaba a clase, sacaba unos folios, se ponía a leerlos, terminaba la clase, los guardaba y hasta el día siguiente. Y recuerdo que estábamos allí, inclusive a gente de oyente de otras facultades, universidades, a escucharle a un señor leyendo folios. A mí siempre, como modelo de lo que yo quisiera ser de mayor, el modelo de Tomás Poyán, una persona sin apenas obligaciones académicas, centrada en la lectura de libros y en la creación de cursos propios, porque Tomás Poyán daba clases principalmente de teoría de la cultura y de antropología cultural, pero el temario que daba él era un temario propio y lo iba renovando cada dos años. El primer año era un año experimental y el segundo año ya estaba todo bien escrito y era mucho más formal. Aunque, en última instancia, los temas suyos recurrentes eran siempre la contraposición entre el ingeniero y el bricoler, según Levi-Strauss. Tomás Poyán era discípulo directo de Levi-Strauss y contaba anécdotas de los filósofos de la Sorbona, incluida una conversación con Michel Foucault acerca de San Agustín. Entonces, como a mí me gustaba mucho ese modelo de profesor, no es un profesor que al fin y al cabo está al mismo tiempo desarrollando su investigación en paralelo a su docencia, mi forma de dar clase consiste en plantearme cursos de temario original en el que no existe, propiamente dicho, un manual, sino que lo que estoy poniendo en clase es lo que he estado investigando casi la semana previa. Entonces, mi modelo es básicamente el modelo de las conferencias o clases magistrales tradicional, del Colés de France, de la lectio clásica, en el que un profesor evidentemente se apoya sobre textos y no está simplemente filosofando de manera espontánea, pero en el que no simplemente estás ofreciendo de manera oral un contenido que ya está disponible en libros. Aunque, como hemos dicho previamente, off the record, antes de esta entrevista, todo está en los libros, el trabajo que tiene que hacer el filósofo o el profesor de síntesis y de combinación de las sabidurías que están dispersas en diversas bibliografías, pues es algo muy importante y que tiene un componente creativo. Entonces, yo me enfrento a mis clases como conferencias autocontenidas en las que se encadenan temáticamente o historiográficamente, de tal forma que el año pasado di una asignatura entera de filosofía desde la antigüedad hasta el siglo XVIII y ahora mismo estoy dando una asignatura que es del siglo XVIII hasta el presente. En cursos anteriores he dado clases de asignaturas de filosofía de la mente, de estética, y en cada uno de estos grupos o asignaturas he planteado siempre el mismo formato, que es un modelo docente en el que el trabajo recae más sobre el profesor que sobre el alumno. Una de las ventajas que tiene el sistema educativo español es que deja mucha manga ancha a los profesores, tanto para la vagancia como para el sobreesfuerzo. Entonces, yo creo que yo en parte estoy abusando del sistema para trabajar más, para echarme más carga de trabajo del que debería sobre mis hombros, de tal forma que cuando llega realmente el trimestre o semestre en el que yo doy clases, no estoy haciendo otra cosa más que preparármelas. Quizás no es el modelo óptimo para que el alumno sintetice información o evolucione intelectualmente, pero yo más que darle deglutida la información al alumno, lo que espero ofrecer, como me ofreció a mí Tomás Poyán, es un modelo de honestidad y de rigor y de seriedad, pero también combinado con una cierta capacidad humorística, de enfrentarse a la filosofía. Entonces, yo creo que es más influyente para un alumno el profesor en tanto que guía, maestro o modelo, que en tanto que suministrador de información o de contenidos que otras, por otro lado, están casi siempre a uno o dos manuales de distancia. Entonces, así es como yo doy clases, aunque entiendo que en años posteriores, y no soy un fundamentalista este método docente, o sea, yo no me importaría para nada, si yo tuviera que dar muchas más clases que las que doy, también me encuentro en una posición privilegiada, en el sentido que yo doy muy pocas clases, solo doy realmente una asignatura al año. Si yo tuviera que dar el número de horas que dan algunos profesores, me vería obligado a innovar docentemente, porque la mayor parte de las innovaciones docentes, por lo menos en el contexto español, donde hay tan poco presupuesto para la educación, consiste básicamente en descargar al profesor de tareas, dándoselas a los alumnos. Es así como funciona el llamado Flipped Classroom, en el que las lecciones están en internet y en clase lo que se hace es debatir acerca de esas lecciones. Bueno, es un modelo conocido, es el modelo de la disputatio de toda la vida. Es el modelo que utilizaba, por ejemplo, Mario Bunge en su autobiografía. Mario Bunge cuenta cómo él, a partir de un determinado año, en la Universidad de McGill, en Canadá, decidió que la mejor forma de dar clase era que sus alumnos leyeran sus libros y fueran a clase con dudas que él iba resolviendo en directo. Bueno, así yo también puedo dar clase a 10, 12 grupos, no sé si me explico. Es cierto, me viene a la mente el lema contra el cual me he pronunciado muchas veces, se aprende mucho de los alumnos. El profesor es el que más aprende en clase, es el profesor, no el alumno el que aprende. Y yo siempre he dicho que esto es falso, que esto simplemente es como una captura de buena voluntad, que los profesores, por no llamar estúpidos a sus alumnos, dicen que aprenden mucho. Pero en realidad uno sí que aprende mucho sobre la estructura de una exposición oral, el tempo, el ritmo. Hay una serie de conocimientos que es cierto que hasta que uno no ha dado clase, aunque incluso sus alumnos son especialmente duros de mollera, eso no se aprende sino mediante el ejercicio. Pero bueno, en fin, que ojalá yo pudiera innovar pedagógicamente en un futuro, de tal forma que más allá de estos conocimientos acerca de la condición humana, pudiera adquirir conocimientos de saberes que sí que tienen mis alumnos, por ejemplo en materia de feminismo, donde stalkeando a tres o cuatro alumnas, uno se da cuenta de que tiene unos conocimientos de edición de imagen y vídeo y de militancia feminista muy superiores a cualquier doctor o catedrático de filosofía. El principal problema es esa endogamia natural, por otro lado, propia de un gremio que en busca de profesionalización ha querido segregarse temáticamente y doctrinalmente de otras disciplinas. La filosofía siempre ha vivido en ese entrecruce entre el arte, la ciencia, la política y el hecho de que queramos aislar la filosofía de otras disciplinas o carreras pues ha ido en detrimento también de los contenidos que damos en las asignaturas. La verdadera interdisciplinaridad no consiste en que un profesor de filosofía de clase en Historia del Arte y uno de Historia del Arte de clase en Filosofía sin adecuar sus contenidos al alumnado. La verdadera trabajo interdisciplinar tiene que ir por otros derroteros, a mi juicio. Yo no sabría dar ahora mismo un temario de una carrera perfecta de filosofía, aunque evidentemente sería una carrera en la que se exigirían muchos más conocimientos para tener un punto de partida de tipo científico, artístico o genérico. Yo creo que un filósofo debe tener una cultura genérica mucho más vasta que la que se exige simplemente teniendo un cinquillo en el examen de la BAU. Aunque en realidad, como es sabido, el efecto que ha tenido la serie Merlí en el número de graduados en filosofía no debe minusvalorarse. El hecho de que esa serie catalana haya puesto en boga la figura de un MILF, podríamos decir incluso, ¿no? Un FILF, ¿no? Father, I would love to fuck. Un FILF mal encarado, que no obstante tiene buen corazón y se liga con sus compañeras con citas en francés de Descartes a la mente y empujar a sus alumnos hacia la autoexploración. Pues bueno, esta mitología del filósofo al mismo tiempo cabreado con el mundo, pero en el fondo buena persona, ha empujado a mucha gente a matricularse en filosofía en los últimos años, de tal forma que el nivel de la nota media de corte ha ido subiendo poco a poco. A día de hoy yo creo que hay más matriculados en filosofía, por lo menos en España, que en años previos. Y no solamente en España, porque la influencia esta de Merlí ha permeado en otros países de la hispanidad. Entonces, en fin, los principales problemas no son problemas, yo creo, administrativos, no son problemas de que nos falte presupuesto, porque en realidad la filosofía no requiere de grandes inversiones de capital, sino que realmente es una de las pocas disciplinas, junto con la literatura o la poesía, que tan solo requiere de alguien con una mente bien ordenada, pero ese es seguramente el bien más escaso y el más difícil de adquirir. No es fácil, realmente, y es muy difícil también de asir, objetivamente, en qué consiste la capacidad intelectual de un buen profesor. Es seguramente una de las... Tan solo alguien que sea lo suficientemente experto, como para ser el mismo profesor, puede evaluar a otro. Entonces, estamos aquí como en la paradoja del huevo o la gallina o del psicoanalista y su paciente. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero, el paciente o el psicoanalista? Pues en el origen estaba Freud, que se autoanalizó, o en el origen estaba una gallina que fue su propio huevo. Pues claro, el problema al que nos enfrentamos a día de hoy es ese, que en realidad no hay ningún criterio de evaluación de lo que estamos dando en clase. Uno llega, cierra la puerta cuando entra en un aula y lo hace lo mejor, lo peor que puede, y ya está. Y los alumnos pueden quejarse, si uno se pasa en el apartado del código ético-moral, pues evidentemente le puede caer una sanción administrativa. Pero en general, alguien que sea un buen chico y que haya hecho una serie de papeleo y haya obtenido una serie de notas y haya publicado una serie de revistillas que nadie lee, será una persona que siga promocionando en sucesivos puestos académicos por medio de un procedimiento en el que nunca se va a plantear si ha tenido una idea original, si verdaderamente sabe hablar en público, si tiene algunas nociones sobre lo que está explicando o no. Poco a poco, aunque muchos critiquen la volonización de la Universidad Española, tras un primer periodo en el que verdaderamente hubo una especie como de fiebre del oro en busca, en pos, de acreditaciones, publicaciones indexadas, etc., yo creo que los nuevos procedimientos que se han establecido de valoración, evaluación, de la calidad docente e investigadora van a elevar un poco el nivel del profesorado. O sea, pero también van a llevar a producir una regresión hacia la media. O sea, la principal diferencia entre la Universidad Española y la Universidad Anglosajona, que es considerada a día de hoy el gran paradigma internacional, es que en una universidad española te puedes encontrar con grandes profesores junto con grandes mediocres que recibiendo el mismo salario, el mismo reconocimiento social, etc., etc. Mientras que en el mundo anglosajón, por así decir, se han introducido procedimientos de mercado en la selección y valoración y promoción del profesorado, de tal forma que para un alumnado que pague poco, que pague en un nivel intermedio, va a recibir una enseñanza que no va a ser ni excelsa ni terrible, va a ser mediocre, mediana. Yo creo que tengo hermanos que han estudiado en universidades británicas, pues sé perfectamente que ese sistema es un sistema, al fin y al cabo, de extracción de rentas. El primer producto de exportación británico por encima de cualquier otra cosa son los títulos universitarios. Es el primer producto de exportación de Gran Bretaña, más que nada por lo que cuesta matricularse en ellos y por lo demandado que está por todo el entorno europeo, más las antiguas colonias británicas. Así, en Gran Bretaña, viviendo las rentas de unas instituciones universitarias con grandes nombres, tipo Oxford, Cambridge y demás, el tipo de docencia que se da es menos intensiva en términos lectivos que la que damos a que día aquí. Alguien puede licenciarse en Oxford o en Cambridge sin haber ido a clase más que 15 horas por clase, tres años de licenciatura nada más. Entonces, es un modelo mucho más comunitario, quizás una comprensión mucho más comunitaria de lo que es la participación en la universidad. También hay una cosa muy curiosa del mundo anglosajón, que es que hay una gran diferencia entre el mercado académico del mercado profesional. Uno puede estudiar perfectamente literatura comparada y terminar de asesor fiscal. Y algo que nos sucede en España. En España nos encontramos en un modelo intermedio entre el alemán, que es el gran modelo investigador, y el modelo francés, que es un modelo funcionarial en el que básicamente el alumnado es un candidato a un puesto de trabajo público o privado. Y hemos heredado lo peor de los dos sistemas, en parte. Por un lado, la burocratización excesiva, la orientación profesional de las carreras, etc., con el último añadido, que ha sido el curso para influencers en la Universidad Autónoma de Madrid, que para mí no es un gran escándalo, porque simplemente es una continuación de si aceptamos ADE, ¿por qué no vamos a aceptar influencers? Que es lo mismo, pero en el mundo digital. En fin, eso es lo que yo diría acerca del panorama de docente y en general, tanto de España como fuera de él. Esta pregunta tendría que haberme preparado de casa, porque... Insisto, esta pregunta me la tendría que haber preparado de casa, porque sé que los seguidores del matrimonio filosófico son muy incisivos y muy persistentes y aquí no se puede andar con medias tintas, sino que hay que ser claro, distinto y, como dicen ellos, siempre posicionarse. Para mí ha sido muy influyente la lectura de Gustavo Bueno, no tanto desde un punto de vista doctrinal, cuanto metodológico. Aquí yo quisiera establecer la misma distinción que estableció, por ejemplo, Engels respecto de Hegel, la diferencia entre la doctrina hegeliana, esencialmente idealista, y el método hegeliano, que era la deléctrica, que podía perfectamente ser asumible por un materialista. Y yo creo que algo sucede parecido con Gustavo Bueno. El método, también dialéctico, pero en otro sentido de la dialéctica, como polémica, como argumentación sistemática, como clasificación de las posiciones antagónicas antes de la defensa de la propia, lo que es el método buenista, o de Gustavo Bueno, es algo que yo creo que es exportable a cualquier tipo de sistema filosófico. No creo que sea algo propio de él, sino que es algo que simplemente él ha refinado, por menos en el mundo de habla hispana, pero que ya se encontraba previamente, evidentemente, en Santo Tomás o en el propio Hegel o en prácticamente todos los otros grandes de la historia de la filosofía nos encontramos con ese método de sistematización de las posiciones antagónicas, ya sea desde una perspectiva historiográfica o doxográfica o de cualquier otro tipo. Y Gustavo Bueno, pues con su concepción siempre tabular, clasificatoria, etcétera, de la filosofía crítica, la entendida crítica como criba, pues es un gran modelo y todo el mundo puede aprender de ese aspecto, aunque discrepe de la totalidad de los contenidos de la filosofía de Gustavo Bueno es de un multista doctrinal. Entonces, a mí siempre me quedará, por mucho que rechace, que llegue a rechazar todo el sistema filosófico, el matrimonio filosófico, siempre me quedará el método, aunque la doctrina, a mi juicio, en muchos puntos sea deficiente y en otros esté pendiente de actualización. Gustavo Bueno nunca llegó a terminar los 15 volúmenes de la teoría del cierre categorial. Hay un trabajo que ya ha sido más o menos realizado por sus discípulos. Yo, por lo menos, la posición que tengo en relación con el discipulazgo es que no son tan mediocres como dice la opinión pública, es decir, que muchos de ellos exponen, de hecho, con mayor contenido empírico, doctrinas que en Gustavo Bueno apenas están gozadas, aunque, evidentemente, son muy fundamentalistas de lo suyo y el núcleo central del buenismo no es ni la ontología, ni la nosología, ni siquiera la teoría política, sino la defensa concreta de la unidad de un Estado-Nación, el español. Esa es la línea roja que uno no debe cruzar si es materialista filosófico. Esto es algo que sucede en todo... Esto es algo propio de toda secta o escuela filosófica. Al fin y al cabo, lo que es accesorio desde un punto de vista filosófico se convierte al final en lo central. Y aunque haya razones de peso, pues como toda la teoría de la filosofía políticamente implantada, etcétera, para afirmar que no es baladí la vinculación del matrimonio filosófico con España, yo creo que se ha exagerado mucho esa especie de exigencia patriótica que hay en los círculos por lo menos sociológicos del matrimonio filosófico. Pero más allá de la sociología del matrimonio filosófico, yo he utilizado en clase en muchas ocasiones la teoría del animal divino. Me parece que es una teoría muy buena para explicar, por ejemplo, la historia del arte, antiguo, prehistórico, paralítico, neolítico, en parte porque Gustavo Bueno construye su teoría de las religiones, su filosofía de la religión, en base a los archivos, los registros artísticos del paleolítico y del neolítico. Y ahí se ve muy bien esa evolución desde las religiones primarias a las secundarias a las terciarias, de las religiones animales, podríamos decir, a las humanas y a las ideológicas. A mí me parece que la teoría de política de Gustavo Bueno también es muy interesante, la distinción entre sociedad política, sociedad étnica, o sea, nación política, nación étnica, estado, imperio, eso es bastante interesante y no creo que en sus textos más importantes al respecto haya un posicionamiento claro acerca del destino de España. Siempre yo creo que Gustavo Bueno habría varias posibilidades de futuro y no era un filósofo especialmente normativo o ideológico, por lo menos en sus obras sistemáticas, aunque luego ex cátedra en entrevistas y demás siempre se lanzaba a grandes inoportunidades a mi juicio, incluso provocaciones, pues como aquello de que él mataría con sus propias manos a los etarras o que, en fin, que había que bombardear Guernica, de nuevo, cosas así, que había que meter los tanques por el paralelo barcelonés. Ahí simplemente yo creo que Gustavo Bueno tenía una falta de prudencia política. Vamos a ver hasta qué punto las ideas del buenismo con la influencia que ha ejercido el hijo de Gustavo Bueno a través de la fundación Adenaes calan o no en el partido que ahora está de moda y es noticia en todos los medios de comunicación, a saber, Vox, Vox y sobre todo su fundador Santiago Abascal siempre se ha declarado muy próximo a las doctrinas de la defensa de la nación española por parte entre las cuales se encuentra Gustavo Bueno. Al fin y al cabo Gustavo Bueno lo único que hace es recoger la vieja línea de la extrema de la ispañola que siempre ha estado vinculada con el proyecto de la hispanidad. En Ramiro de Maezu que es el que acuña el concepto de hispanidad moderno, la hispanidad es al mismo tiempo catolicismo, defensa de la unidad española y expansión o mantenimiento de los lazos fraternales con Latinoamérica o Evinoamérica señalando el proyecto universal que implica el catolicismo en España y fuera de él. Bueno, vale. Que es un proyecto imperial no racista que busca el hermanamiento de los hombres que busca elevar a los pueblos por encima de su estado de salvajismo frente, literalmente la mayor parte de las doctrinas de Gustavo Bueno se encuentran peor o mejor expresadas en autores de la falange o previos a la falange o próximos a la falange esto es así. Y para mí no es un mérito ni un demérito simplemente es algo que hay que costurar y ya está. La ontología de Gustavo Bueno es algo realmente ingeniosa yo creo que creo que es el libro que al fin y al cabo es el libro del mismo tiempo más antiguo y el más inactualizable pero el más eterno por así decirlo de todos los que escribió Gustavo Bueno en ser materialistas con la teoría de luego trascendental entonces ahí digamos que esa es la teoría más clásica ese es el bueno más clásico ese es el bueno que se puede explicar en clase sin que te tachen de parcial ni de político ese es el bueno que ya están los manuales de historia de filosofía el bueno de ensayos materialistas y de la polémica con sacristán que es simplemente el corolario académico institucional de ensayos materialistas con la concepción de la política o implantada de la filosofía etcétera pero vamos en fin yo realmente no tengo tanta discrepancia mi discrepancia en realidad es más bien casi sociológica o de hastío por los círculos que rodean al matrimon filosófico que otra cosa aunque me llevo muy bien con la mayor parte de sus participantes o integrantes salvo unos cuantos que han decidido que yo soy el mal y que soy el gran perturbador del sistema filosófico respecto a esa gente no tengo ni la mayor no tengo ni antipatía ni simpatía o sea simplemente pues bueno ellos sabrán lo que hacen y poco más es que no como digo tendría que haberme preparado esta pregunta en casa a mí siempre me ha parecido muy encomiable la o por lo menos modélica en su eficacia la labor que ha hecho el hijo de Gustavo Bueno en promover y divulgar la obra de su padre así como la capacidad de articular una escuela y un prácticamente todo la escuela de matrimonio filosófico es una creación más del hijo que del padre yo siempre he valorado mucho ya insisto la labor de Gustavo Bueno Junior que es un gran gestor en todos los planos no creo que la trayectoria que ha seguido la fundación Gustavo Bueno fue después de la muerte del filósofo de cabecera sea distinta de la que se había llevado previamente Santiago Armesilla que había sido un gran crítico por ejemplo con la invitación de ciertos personajes de la extrema derecha argentina a la fundación ha sido rehabilitado recientemente precisamente como podemos decir freno izquierdista al avance de Podemos una alternativa de izquierdas a el proyecto discregador si se quiere ver así de Podemos y sus confluencias con la publicación que hizo Armesilla en 2017 de el marxismo y España o la tradición marxista y España no recuerdo el título del libro publicado en el viejo topo pues bueno ahí Armesilla hizo un do de pecho defendiendo una cierta tradición marxista vinculada con la defensa unidad de España y en ese sentido pues bueno evidentemente ha habido una una reconciliación entre la fundación Gustavo Bueno y un cierto sector de izquierdas que es cierto que estaba poco representado antes de la muerte de Gustavo Bueno aunque sea muy mariquea la distinción entre un Gustavo Bueno izquierdista y un Gustavo Bueno derechista a partir de la caída de la Unión Soviética es evidente que él es una pieza clave de la evolución de los antiguos comunistas en Austurias y es no en balde yo creo que es uno de los pocos partidos comunistas regionales el Partido Comunista de Asturias el que sigue manteniendo posiciones más o menos centralistas a diferencia de lo que sostiene el Partido Comunista en Cataluña o en el País Vasco o en Galicia o sea la influencia de Gustavo Bueno si no derechización sí patriotización y renacionalización del comunismo en Asturias no es baladilla en mi juicio y que haya sido precisamente el Partido Socialista el que haya encabezado por la causa por ejemplo del Bable incluidas otras proyectos de tipo regionalista nacionalista lo que se quiera entonces la Fundación Gustavo Bueno la labor que se ha llevado entonces y ahora siempre ha sido una labor natural necesaria propia de una editorial y de una fundación pequeñita que da conferencias y lecciones que son interesantes para alguien tanto para los iniciados como para los no iniciados entonces yo no yo más que criticar la labor o la trayectoria o el enfoque criticaría las ciertas participaciones puntuales pero sigue habiendo grandes conferencistas en esa fundación por ejemplo Álvaro González de la propia Oviedo pues ha dado conferencias en los últimos años muy buenas y muy discutidas acerca de precisamente la teoría de Ciercatego Real la distinción entre ciencias formales ciencias naturales y ciencias humanas y ahí por ejemplo la labor que hace Álvaro González de problematización y de profundización en las historias de Bueno en lugar de su mera aplicación mecánica a nuevos campos que es lo que hacen muchos otros discípulos del matrimonio filosófico pues me parece muy interesante y es precisamente en la fundación Gustavo Bueno donde ha alcanzado más publicidad y más visibilidad aunque entonces eso no yo por ese motivo tan solo me caben elogios creo que se magnificó mucho el proyecto de la Universidad de la Facultad de Filosofía en Guanajuato yo que estuve allí de cuerpo presente pude constatar que por lo menos en el año en que yo fui aquello no era más que la sala de una biblioteca en la que estaban matriculados entre 3 y 5 alumnos que asistían allí 2 o 3 veces a la semana en el contexto de un instituto para gente rica con un aspecto tipo Hogwarts entonces después de la construcción del edificio propio de la facultad yo no sé cómo haya avanzado la cosa pero me parece que allí en México la fundación Gustavo Bueno o el matrimonio filosófico se ha asociado con individuos o corrientes intelectuales con las que está condenado a discrepar y a entrar en conflicto porque la mayor parte del proyecto docente del instituto en el que está situado la fundación Gustavo Bueno que se llama el Instituto Oviedo tiene una mentalidad de tipo humanista en el que la educación tiene como objetivo el desarrollo de las capacidades la creación de genios tipo Gandhi o sea todas las mentalidades tipo pensamiento Alicia o crausistas contra las cuales precisamente Gustavo Bueno se pronunció entonces aunque hayan podido tener un cierto arreglo regionalista como suele ser habitual antiguo emigrante asturiano que vive en Oviedo que vivía en Oviedo y que ahora vive en Guanajuato llama un filósofo asturiano en fin así es como funciona todo en esta vida aunque haya habido un arreglo inicial por razones parroquianas en última instancia el proyecto del Instituto Oviedo y el proyecto de la Facultad de Filosofía asociado al matrimonio filosófico están condenados a chocar y yo cuando fui allí pues ya había varios profesores que no tenían nada que ver con el matrimonio filosófico e incluso lo despreciaban abiertamente había un profesor y luego posteriormente se incorporó otro que yo creo que no tenía nada que ver ni siquiera con el proyecto por decirlo rápidamente el sueño Gustavo Bueno de rehabilitar el viejo concepto escolástico de la universidad como Facultad de Filosofía como una facultad articulada sistemáticamente en que todos los profesores suscriban de pe a pa un sistema aunque sea simplemente de manera metódica es inviable es inviable o sea a día de hoy dada la libertad de cátedra a men de otros muchos procedimientos objetivos de selección y de valoración del profesorado tú no puedes tener una facultad construida sobre la base de un sistema filosófico porque la propia interpretación del sistema filosófico está sometida a constante revisión y así dentro del matrimonio filosófico hay 300 subdivisiones como no va a haberlas en una universidad donde el procedimiento de selección puede ser tan arbitrario como tener unas ciertas publicaciones etcétera etcétera por desgracia nos vemos la alternativa institucional o académica al modelo docente actual en el que cada profesor tiene sus propias creencias particulares o privadas y no tiene ni siquiera que discutirlas con sus compañeros es muy difícil encontrar una alternativa a ese modelo estamos un poco abocados a esa estructuración de las facultades de filosofía a ver en una serie de condiciones yo creo objetivas para hacer filosofía del arte en primera instancia tener un gran conocimiento de las técnicas las artesanías y las instituciones artísticas y artesanales insisto porque al fin y al cabo de las artesanías surgen en parte de las artes entonces es que depende mucho del enfoque claro no es lo mismo un enfoque idealista que un enfoque materialista no es lo mismo un enfoque nominalista que un enfoque realista acerca de lo que es el arte y los valores propios del arte un materialista pues evidentemente va a valorar mucho más la dimensión institucional o historiográfica o artesanal o técnica del arte mientras que un filósofo por ejemplo pues si soy idealista va a valorar mucho más valores intangibles como el de la belleza lo sublime lo grotesco lo inhóspito lo trágico lo chocante etcétera mi punto de vista que es un punto de vista más bien materialista realista o sea que cree en la existencia de ciertos universales que es el realismo de toda la vida y que no obstante cree que estos están encarnados o que se articulan históricamente o socialmente a través de ciertos materiales pues va a darle mucho más importancia a esas instituciones a esas técnicas a esas formas de objetivación del impulso creador o del impulso artístico si se quiere hablar así en esos términos lo que yo hice en ese curso de historia de las ideas estéticas fue pues una especie de propiedad de la historia historiográfica en la que fui más o menos sistematizando en qué había consistido el arte en diversos contextos sociales sin una perspectiva inocéntrica que ese ha sido el gran defecto de la filosofía del arte hasta el día actual por lo menos en Occidente y también en Oriente donde la perspectiva inocéntrica es la inversa hay de hecho un libro publicado hace no mucho de Asai Margalit titulado Occidentalismo es un planteamiento inverso al orientalismo de Asai ver cuáles han sido los prejuicios que los pueblos orientales pues han tenido acerca a Occidente y ahí se ve que son los prejuicios inversos o muy parecidos en realidad y simplemente después de haber hecho esa propiedad de ver exactamente de extraer cuáles son los materiales sobre los que hay que trabajar pues ya habría que hacer un trabajo mucho más duro de intentar establecer un espacio artístico en fin sobre todo rebasando mucho las categorías tan gremiales formuladas por Jesús Maestro en su teoría de la literatura como en matriz filosófico como crítica y teoría de la literatura aunque el trabajo que ha hecho es un trabajo interesante y hasta cierto punto titánico por lo menos en el volumen de publicaciones yo creo insisto que es un trabajo muy ajustado a los objetivos de polémica con las tradiciones postmodernas en el contexto de la crítica y la literatura y la teoría de la literatura así siempre se ha criticado mucho que el concepto de ficción de Jesús Maestro no es aplicable por ejemplo al teatro ni al cine sino que se circunscribe simplemente a la ficción literaria o libresca y a mí de otras muchas críticas que ya se han hecho y que el propio Jesús Maestro ha asumido como propias lo que habría que hacer es en parte no tanto generalizar lo que está allí en esos libros de Jesús Maestro porque yo discrepo con la mayor parte de su contenido sino tomar un poco el canon metodológico de lo que ha hecho Jesús Maestro lo que es interesante que es por un lado prestar beligerancia a ciertas corrientes estéticas o de teoría del arte que están en boga ver cómo desde un punto de vista materialista crítico o sistemático se puede dar cuenta de una serie de materiales que están ahí sobre todo desde un punto de vista tanto de los géneros como de los estilos o de los enfoques etcétera entonces yo no sé hasta qué punto mi posición filosófica actual ya está muy lejos de la que yo expresé en 2015 quiero decir que yo en 2015 2016 fue en 2016 cuando di ese curso de historia de las ideas estéticas pues me encontraba muy influido por la lectura de Gustavo Bueno y prácticamente en ese curso pues lo que hago es simplemente aplicar la teoría del animal divino dotarla de más contenido aún para explicar un poco la historia del arte en la antigüedad hasta el siglo XVIII y yo no sé realmente si hasta en el presente con la perspectiva que yo he asumido un poco más crítica y distanciada respecto al matrimon filosófico pues estoy en condiciones de llevar a cabo ese proyecto que yo esboceo allí o porque a lo mejor yo lo considero obsoleto pero vamos el hecho de que yo subjetivamente ya no esté ni en condiciones ni en capacidades ni en aptitudes ni en actitudes para llevar a cabo ese proyecto no implica que no se pueda llevar a cabo como ya he dicho cualquiera que quiera tomar un ejemplo pues ahí está el de Jesús Maestro que no por ser bastante criticable en muchos aspectos pues es menos encomiable pues darle importancia a la refutación y argumentación de los argumentos del adversario más que de su descalificación eso es un elemento importante leer antes los manuales que las obras primarias hay muchos profesores que siempre recomiendan el acudir a los clásicos o ir directamente a las fuentes pero en realidad esto es un error hay muchos alumnos que saben muchísimo y eso sucede también con muchos profesores que saben muchísimo de un cierto autor que han leído de primera mano pero ignoran la totalidad de la historia de la filosofía los manuales están ahí porque siguen siendo útiles como propedeutica y esto evidentemente es un consejo que está dirigido a los alumnos más osados o inteligentes o audaces que siempre miran con desprecio a los compañeros que toman apuntes de los manuales pero yo tengo que reconocer que los conocimientos más sólidos que tengo de los clásicos son de aquellos que empecé leyendo los manuales uno puede acudir a los clásicos con un conjunto cero de premisas o de presupuestos o de prejuicios quien pretenda enfrentarse a Platón sin los prejuicios adquiridos a lo largo de toda la historia de la filosofía lo que está comiéndose son las mitologías del momento acerca de ese autor entonces leer los manuales o leer o tener en cuenta las posiciones de los profesores o de los académicos de un cierto campo acerca de un autor pues permite también contrastar esos prejuicios y ver si realmente están allí o no en fin ese tipo de cosas tener un conocimiento evidentemente de disciplinas que son más allá de la que trascienden la filosofía no gremializarse hasta el punto de al fin y al cabo convertirse en un doxógrafo eso es que tampoco hay tantas recomendaciones ni sugerencias yo también estoy todavía en edad de recibir sugerencias y recomendaciones ser parcial y político pero no por ello insultante o sea quiero decir que yo creo que hay muchos la evolución intelectual y política de los individuos es muy fuerte y unas posiciones muy vehementes en la juventud conducen naturalmente a una especie como de constante exculpación o autoflagelación tal del tipo las que llevan a cabo los excomunistas Antonio Escotado Gabriel Viac y compañía que después que se llevan 30 o 20 años viviendo las rentas de los errores que cometieron en la adolescencia y lo único que publican y escriben es que estúpidos eran cuando creían en el trotskismo en el comunismo en el maoísmo en lo que fuera entonces en fin yo creo que un cierto distanciamiento acerca de las posiciones políticas que uno asume asuma ya sea en estado de derecha de izquierda feministas machistas lo que sea y un ahorra muchas luego exculpaciones caídas del caballo etcétera lo digo porque yo en parte no fui no fui especialmente vemente en mis años más alocados en términos políticos pero sí que me doy cuenta de que el panorama de debate político en España y en todas las partes pues es muy está extensivamente caldeado o sea en fin que la gente se toma demasiado en serio a sí mismo y a sus propias ideas eso es lo que yo diría un cierto distanciamiento respecto a lo que uno piensa siempre es bueno en filosofía y fuera de la filosofía